Esta tarde fue sentenciado a 55 años de cárcel Servando Gómez Martínez, usted lo conoce como el alias de La Tuta, por el delito de secuestro a un empresario en el mes de agosto de 2011, según informó la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. Como usted recordará, el 27 de febrero de 2015, fuerzas federales detuvieron a La Tuta, líder fundador del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, que por años azotó el estado de Michoacán y alrededores. Gracias por ver el video.